En South Day Toyota y South Day Kia se solidarizan en el mes contra el cáncer de mama. Por cada vehículo vendido donaremos 50 dólares a la liga contra el cáncer. Una fundación sin fines de lucro que ayuda a las personas en seguro médico. Lo mejor es que puedes hacer todo el proceso online y lo dejan en la puerta de tu casa. O visitándonos en nuestro dealer, donde cumplimos con todas las medidas de seguridad e higiene.